Barujatá Adonai, Eloheinomel Haolam, Beshengadó Yashua Hamashech, Ledaver Baha Kodes, Lodaver Meliradam, Beshengadó Yashua Hamashech, Todarabá, Omen, Beomen. Siéntense por favor, amado Sajín, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Queila, Congregación Hanabes Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, de parte de todos les invitamos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx si usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar, hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del eterno, y es que ciertamente nos van llegando reportes de que los discos se venden en varios países, ya no nada más en México, bendito es el nombre de Yahweh. El día lunes, que estuve aquí ministrando a los hermanos de la quejilá local durante la tarde, vino un visitante, que no vive acá en Tehuacán, y me dijo, doctor, a mí me regalaron un disco que compraron en México, Distrito Federal, no le quise preguntar en dónde, pero vamos, que compraron, entonces, esta persona primeramente, el eterno se salvará, y la cuestión está que están vendiendo los discos, los bajan de la página, les ponen una portada muy bonita y los venden, bueno, el eterno reprueba eso, pero la palabra está llegando, yo no estoy disculpando el pecado, pero la palabra está llegando, a ti ya te llegó, a ti, a ti, a ti, lógico, a mí, que hemos hecho, entonces ya cambiamos nuestras vidas. Quiero comenzar, vamos a continuar con generales de la Torah y sobre la vestimenta, del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, pero quiero, 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 quiero que recapitulemos esto por la corriente fuerte que hay contra el Mesías, Yahshua, porque no hay otro Mesías. Si el diablo hubiera sabido que se enfrentaba al mismo Elohim, el diablo nunca hubiera incitado a un grupo a decir crucifícale, o crucifícale, o crucifíquelo, nunca hubiera hecho eso, porque él sabía que era su sentencia, de por sí ya estaba condenado a Satán, Yahshua, Mesías, el reprenda de los ángeles rebeldes, pero él nunca hubiera incitado al grupo que dijeran crucifícale y mátalo, nunca. Aunque él dio su propia vida, nadie lo mató. Y él resucitó y está vivo, y él es el rey de reyes, y él vendrá pronto. Entonces, a ver, analicemos. Si el diablo, es decir, que el diablo en pocas palabras no sabía el plan de Elohim. Eso es lo que está pasando ahora con esta corriente que tratan de desvirtuar, que Yahshua no es Elohim, y ya lo he dicho, porque si fuimos comprados con sangre humana, entonces todos estaríamos destinados al infierno. Ahora, hay muchas preguntas. Bueno, no sé si quedó claro esto. Entonces, ¿Satanás sabía algo o no? No, él no sabía nada. Él no sabía, o no sabía que se iba a entregar el mismo Elohim. Porque si hubiera sabido eso, esa era su sentencia de muerte, él no hubiera dicho a la gente, en susurro, digan esto. Él no lo hubiera hecho. Pero fíjate cuál es la cegadez que muchos están apostatando a nivel mundial. Ahora, las ideas van a ir fluyendo, el Eterno nos va a ir dando más luz. Y por ejemplo, un hermano de Latinoamérica se comunicó con uno de los hermanos de aquí, que ministra, y le dijo, no entiendo muchas cosas de lo que ministró el Rue Palacios, pero yo sí creo que Yashua es divino. Pero, ¿Piensas que es Elohim? No estoy convencido, tengo mis dudas. Pero, ¿Tú crees que Yashua es divino? Sí. Entonces le dijo este hermano de esta congregación, tú estás pensando en dos dioses, pero hay un solo dios, un solo Elohim, para que se entienda eso, hablo así porque hay muchos nuevecitos. Hay uno solo. Entonces no es que el Padre es un dios, un Elohim, y el Hijo, ya lo expliqué, fuera otro dios. Dos Elohim, no, es uno solo. Entonces, y no hay tres. Entonces no hay ni dos, ni tres, Ishma, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Yehad. Aleluya. Bueno. Ahora, hablamos hace ocho días, vamos para allá sobre el cinturón de verdad, y vamos a recapitular rápido esto, amados, abran su taná, por favor, en el Salmo 119. Más vale a todos, empezando por mí, pero a todos, que nos ciñamos, así con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, porque en breve, no sabemos cuándo, pero si en breve sabemos, eso se huele ya, las cosas irán peor, y nosotros tenemos que estar totalmente protegidos. El cinturón del Salmo 119, verso 142. Vamos para allá. Entonces, bueno, el cinturón, el cinturón sirve para detener la vestimenta, y recuerda que las almas desnudas se van al infierno, y las almas vestidas se van al cielo, a los Shamaín, sí, porque nos ha concedido vestirnos de lino, puro, fino, limpio, blanco y resplandeciente para las guadas del Cordero. Aleluya. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah, la verdad. A ver todos, Omen. En el 151, cercano, estás tú, Oya, y todos tus mandamientos son verdad. A ver todos, Omen. Vamos por favor, a ponerle abajito, coraza de justicia, coraza de justicia. Entonces, si tú crees que la Torah es verdad, y la practicas, tienes el cinturón de la verdad. Aleluya. Y tu ropa no se desprenderá, estás, estarás vestido para las bodas del Cordero. Ese es el resumen del cinturón. ¿De acuerdo? Aleluya. Coraza de justicia. Vamos a Deuteronomio 4, 6. Coraza de justicia, o sea, la protección, la coraza es para proteger también, la coraza es para proteger, perdón. Coraza, vamos para allá, va a recordar, vamos para allá rápido. ¿Lo tiene Deuteronomio 4, 6? Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué, acaso una pregunta, si faltaran mil años, ¿qué no lo falta? No, no, no falta más que un par de años, para que viniera Yahshua Mashiach. Nos volveríamos, vamos, los que salieron del alcoholismo al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía, a los negocios chuecos y tracaleros, al adulterio, a la, no, 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 no nos volveríamos a eso. Bueno, cada quien con esos pecados que tuvimos y se acabó. No, no, aunque faltaran 10 mil años, creemos en Yahshua y seguiremos sus mandamientos. ¡Aleluya! Pero eso es renovar tu fe todos los días. Por eso te he dicho, cuando yo me levanto, por acá abro los ojos, abacados, aquí estoy para adorarte. ¡Aleluya! En mi conciencia, porque está en el sueño, no es la inconsciencia, es el subconsciente. Eso ya lo expliqué en el tema de los sueños. Y te estás bañando y estás exaltando al Rey. Y me estoy poniendo los zapatos, abacados, me pongo mis zapatos para ir a predicar tu palabra. Aunque me vaya yo a trabajar como médico, voy a predicar la palabra. ¡Aleluya! Coraza de justicia, Deuteronomio 4, 6. Guardarlos, pues, los mandamientos y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Esa es la coraza. Si tú guardas los mandamientos, serás protegido contra las naciones, contra los perversos. Anashecholaj, la gente mala y perversa. Por eso oramos que la gente mala y perversa no nos vea. ¿Cómo? Poniéndonos la coraza de justicia. ¿Cómo? ¿Qué es la coraza de justicia? Guardar los mandamientos, ponerlos por obra. ¡Aleluya! El cinturón de verdad es creer que la Torah es verdad y practicarla. Eso es otra cosa. La coraza de justicia es ya practicar realmente ya. Es decir, aquí ya está dado por hecho que tú crees y ya estás guardando. Bendito es el abacados y vamos para recordar a Génesis, Bereshit 15, verso 1. Eso lo leímos hace 8 días, nada más estamos recapitulando. Cuando tengan Bereshit 15, verso 1, me dicen un homen. ¡Aleluya! Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serán sobremaneramente, sobremanera grande. A ver, todos el uno amados, o men. Ahora, si se dan cuenta, en el tema anterior hablamos, y en el anterior, todavía en el anterior, hablamos sobre, sobre que somos hijos de luz. ¿Recuerdan? ¿Que somos hijos de qué? ¿De luz? ¿De qué? Ahora, la coraza de justicia, ahí tienes dos citas, ahora vamos con el escudo de la fe. Bueno, la coraza y el escudo es para protección. Anótenlo, la coraza y el escudo es para protección. La coraza y el escudo es para protección. Más en estos tiempos difíciles, amados. Repite conmigo, la coraza y el escudo es para protección. Entonces, a ver, ahora pongan atención porque la gente está apostatando. Vamos nada más a revisar el cinturón de la fe. Ahí tienes las citas. Ellos no creyeron que la Torah era la verdad. Porque si hubieran creído que la Torah era la verdad, hubieran prevalecido. Estoy hablando a nivel mundial. Si no creyeron que la Torah era la verdad, ¿cómo iban a guardar los mandamientos? Porque lo primero es guardar la santidad. Por los frutos los conoceréis, dijo Yahshua Hamashiach. Y así es. Ahora, vamos al Salmo 119. Cuando lo tengan, me dicen uno, men, vamos al verso 29. No sé si está quedando claro la armadura. Sí, ¿verdad? Es diferente la coraza, el cinturón. Ahora, el escudo de la fe. el escudo de la fe. Ya sabes lo que es fe. Emuná, creer, confiar, obedecer, homen. Ahora vamos a leer del Salmo 119, el verso, yo lo voy a leer, verso 29 y 30. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu rajen concédeme tu Torah. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Fíjate, dice, el 30 habla de libre albedrío. Yo escogí, yo escogí, o sea, el Eterno nos escoge, nos escoge para predicar su palabra, para hacer muchas cosas. Bendito, eso no, para que se exalte su nombre. El Eterno nos llama, pero depende también nosotros si escogemos el llamado que él nos hizo o no. Aquí es libre albedrío, dice el 30, escogí el camino de la verdad, entonces eso es fe. Anótalo, ahí mismo en tu Tanago, en tus apuntes, escogí, porque eso es fe, creer, confiar y obedecer. Entonces esta persona tiene el escudo de la fe y entonces los dardos del enemigo son aplacados. Aleluya. Puedo leer entonces el 29, aparte de mí el camino de la mentira, todo lo que sea mentira que viene de Hasatán, Yahshua, Hamashia, le reprenda. Es que, amados, el problema es este, muchos están, se dicen mesiánicos pero realmente no lo son. Aparte de mí el camino de la mentira y en tu rajen concédeme tu Torah, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Escogí, libre albedrío, es decir, libre decisión y eso es fe y ese es el escudo y el Eterno honra a los que le honran y si la persona escoge servir al Eterno y aborrecer la mentira sino que abraza la verdad de la Torah que es la única verdad, el Eterno lo protege. ¡Aleluya! ¿Ya pusiste cinturón de la verdad, coranza de justicia, escudo de la fe? ¿Ya lo pusiste? Ahora, espada de la palabra, espada de la palabra y es que eso está en Efesios 2, ya lo leímos, espada de la palabra. la espada sirve para aguerrear hermanos y la espada es la Torah. Amén. Vamos a Isaías 2, verso 3, Isaías 2, verso 2, verso 3. Aleluya, espada de la palabra, es que con la palabra se demuestran las cosas, así es, la salvación es así, si no haces esto te perderás en el infierno, si haces esto llegarás a los Shamaín, a los cielos, Isaías 2, verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del ojín de Jacob y nos enseñará sus caminos, la Torah, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torah y de Yerushalayim la palabra de Yahweh. Esa es la espada, ponle ahí, espada. Ahora, cuando hable yo sobre los pactos y vamos a entender mejor lo de la espada, la espada es para aguerrear, iré a la batalla, así cantamos, ¿no? Sí, iré a la batalla, pero la espada, la espada es la bendita Torah, quebranta las almas y Yahshua nos salva, bendito es el Avacadosh. Ahora, tienes entonces, analiza, a ver, vamos a analizar, vamos a analizar, porque no se trata de dar una clase así rapidita y ya, no, 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 tengo el cinturón de la verdad, o sea, yo he creído y practico la Torah, o la muto, o quito, o soy chismoso, o contiendo con cosas que están tan claras en la Torah, etcétera. Coraza de justicia, tengo la coraza de justicia para protección igual que el escudo de la fe, van a analizar hoy en la noche cada punto, porque la guerra ya va a empezar, me refiero, guerra espiritual, ahí, ¿estamos armados con la espada o nos va a agarrar el enemigo sin la espada? Yahshua, me decía, le reprenda, tenemos que tener la espada de la fe, de la palabra, amén. Ahora, esto es un tema generalidades de la Torah, porque hay muchos nuevecitos que están queriendo tomar leche, no les vamos a dar el alma y el cuerpo, o vestimenta del alma, o cosas guardador del pacto, no, pero mejor primero nos vamos con leche. Ahora, repito, muchos dicen, ya no es válida la ley, la Torah, la ley mosaica, ellos dicen así, sino solamente la gracia, pero vuelvo a repetir, esto ya está grabado, todos los hombres del antiguo pacto estaban bajo la gracia, tanto como nosotros hoy en día, y puse el ejemplo, ya está grabado, en Bereshit 6, 8, Noaj, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Vamos a Éxodo 33, entonces, Noaj, halló gracia, ¿por qué halló gracia? Porque guardaba los mandamientos, guardaba la santidad, aleluya, Éxodo 33, amados, por favor, guarden la santidad, bueno, yo te digo, por favor, el Eterno nos lo va a demandar, Éxodo 33, verso 12, y dijo, me esperó, 33, 12, ¿lo tienen? Y dijo, Moshe, Yahweh, mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos, entonces, ¿por qué? Porque Moshe era el varón más humilde, ¿de acuerdo? Así es, o hay jueces, vamos a jueces, a repetir esto, por amor a los nuevecitos, jueces en el capítulo 6, y en el verso 17, cuando tengan jueces 6, 17, me dicen un homen, y se gozan, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia, delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo, ¿quién estaba hablando esto? ¿qué dio? Ahora, entonces, la gracia solamente es del nuevo pacto, del Brih Javashan, no, aquí estás encontrando, ya llevamos tres citas de gracia, en el antiguo pacto, aleluya, Jeremías, vamos para allá, Jeremías 31, verso 2, vamos para allá rapidito, amados, y encontramos, otra vez la palabra gracia, entonces, esto es muy importante, la gracia siempre ha existido, ¿quién tiene Jeremías 31, 2? ¿así, si lo tienen? Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada, halló gracia, halló que, en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo, halló gracia, 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 entonces, a ver, siempre ha habido gracia, siempre ha habido gracia, siempre, todos los hombres del antiguo pacto, y las mujeres, cada dos shot, las mujeres santas, fueron salvas por gracia, porque el eterno así lo determina, en el nuevo pacto, encontramos, mil cincuenta mandamientos, y en la Torah mosaica, para que se entienda, seiscientos trece mandamientos, de los cuales, muchos, no nos tocan a todos, y muchos, ya no tocan, y alguien podría decir, pero, ¿cómo se atreve usted a decir eso? a ver, nada más te voy a decir eso, los mandamientos, para el sumo cohen, ¿siguen? no, porque el sumo cohen, es Yahshua HaMashiach, entonces, todos los mandamientos, para el sumo cohen, ya no, Yahshua, es el sumo cohen, ¿queda claro? ahora, la fe, entonces, la fe y la gracia, en el antiguo pacto, nosotros encontramos, muchas citas de fe, y de gracia, en el antiguo pacto, y encontramos, muchísimas citas, todas, pues, por así decirlo, de la Torah, y la fe, en el nuevo pacto, anoten esto, les va a servir, la fe y la gracia, la encontramos, en el antiguo pacto, porque si tú, te vas a Hebreos, vas a encontrar, y por fe, Moisés, así, y por fe, Abraham, así, y por fe, y se acuerdan, entonces, la fe y la gracia, en el antiguo pacto, la Torah, y la fe, en el nuevo pacto, hay más veces, pues, para que se entienda, que se repite, la palabra gracia, en el antiguo pacto, que en el nuevo pacto, eso es a lo que voy, a ver, vuelvo a repetir, la fe y la gracia, en el antiguo pacto, lo anotaron, la Torah y la fe, en el nuevo pacto, lo anotaron, que tremendo, mira, esa es una enseñanza, para ti, para que ministres, a los cristianos, y salgan de Roma, y vengan a los pies, de Yahshua, ha Mashiach, la palabra, gracia, aparece más veces, en el antiguo pacto, que en el nuevo, aleluya, la palabra, gracia, aparece más veces, en el antiguo pacto, que en el nuevo, y entonces, el cristiano dice, no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, la gracia es ahora, no, gracia siempre ha habido, pero una cosa así, comento, la palabra gracia, por tercera vez, está más veces, en el antiguo pacto, que en el nuevo, bendito es el abacadosh, aleluya, vamos a Gálatas, por favor, la carta a los Gálatas, recuerden, hay que aprender, si, si hay que aprender, pero no envanecerse, no decir, yo sé mucho, etcétera, etcétera, no, 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 porque, si no entra el orgullo, y la letra mata, pero el espíritu vivifica, eso dice la Tanaj, muchos se sienten la gran cosa, y se acaban reprobados, ahora, vamos a leer, Gálatas 2, 16, este es uno de los, versículos que más, atacan con, los cristianos, a los mesiánicos, verdaderos, 2, 6, de, 2, 16 de Gálatas, si, sabiendo que el hombre, no es justificado, por las obras de la Torah, sino por la fe, de Yahshua, Hamashiach, o en Yahshua, Hamashiach, es lo más correcto, nosotros también, hemos creído en Yahshua, Hamashiach, para ser justificados, por la fe de Mashiah, y no por las obras, de la Torah, por cuanto, por las obras de la Torah, nadie será justificado, entonces, los cristianos, toman este versículo, dicen, ya ven, solamente la fe, en, y mencionan el nombre falso, si, pero que vino a enseñar, Yahshua, el dijo en Mateo 5, 17, no he venido, para aborogar la Torah, para abolir la Torah, y los profetas, eso lo dijo, está anotado, entonces, la Torah es eterna, es para siempre, que está diciendo aquí, Shaul, que se tiene que tener fe, en Yahshua, porque si se, si se guarda la Torah, pero se piensa, que se va a ser salvo, por guardar tan perfectamente, la Torah, y no se cree en Yahshua, la gente se va al infierno, en pocas palabras, eso es lo que está diciendo, Pablo, Shaul, más correcto, entonces, yo creo en Yahshua, y porque le amo, guardo los mandamientos, en Juan 14, lo hemos estudiado ya muchas veces, ahí está en la página de internet, el Brihadashah de Yohanan, si me amáis, ¿qué? guardar mis mandamientos, eso es lógico, pero las personas terquiversan esto, ahora, no por guardar el Shabbat de una manera, tenemos que guardar el Shabbat, es indiscutible, y guardarlo bien, no a medias, aleluya, pero muchos creen que por guardarlo, más perfectamente, van a ser más salvos, y no existe el más salvos, existe la salvación, otra cosa son los galardones, y las coronas diversas, y está un audio sobre coronas, y galardones, que va a dar Yahshua Hamashiach, a los creyentes, pero entonces, a ver, yo creo en Yahshua, si, le obedezco, y entonces me salvo, vino Yahshua Hamashiach, por lo tanto, hay que creer en él, anoten esto, vino Yahshua Hamashiach, y por lo tanto, hay que creer en él, para ser salvo, y eso es lo que el judío ortodoxo, al cual nosotros bendecimos, no entiende, porque tiene un velo, según Corintios, según el Ruach, Rabacodis, no Corintios, lo que diga Shaul, sino, Shaul lo está diciendo, porque lo dijo el Ruachacodis, vino Yahshua Hamashiach, por lo tanto, hay que creer en él, para ser salvo, y obediente a él, porque él es Elohim, él dio la Torah, él es la Torah viviente, ahora, estos versículos, los quiero repetir, porque, estos son de los más, versículos más mal entendidos, y, y quiero repetirlos, a propósito, bueno, el hecho es, el justo por la fe vivirá, pero les dije anteriormente, que eso lo emplean, los pastores cristianos, para decir, bueno, voy a ser pastor cristiano, y entonces, así dicen ellos, y entonces voy a vivir por fe, y entonces me va a mantener, la congregación, no, eso será un flojo, o sea, vamos, eso no tiene nada que ver, con los versículos, el justo, por la fe vivirá, pero eternamente, si, vaya, porque, hay muchos hermanos aquí, que no pisaron una iglesia cristiana, que pasaron directamente, de la católica, al mesianismo, aleluya, aleluya, porque no te contaminaste, con tanta doctrina, etcétera, aleluya, pero en el cristianismo, se piensa eso, piensan eso, los pastores, Abacuc, vamos para allá, o vamos a romanos, vamos a romanos 1.7, 1.17, aleluya, bendito, es el abacadús, romanos 1.17, amén, amén, porque, en el Brijadachá, la justicia del ojín, se revela por la fe, fíjate, y para fe, pero que es fe, creer, confiar, obedecer, como está escrito, en Abacuc 2.4, más el justo, por la fe, vivirá, pero vivirá eternamente, no tiene nada que ver, con ser un holgazán, y no hacer nada, ¿queda claro? ¿queda claro, amados, ahí en internet? Eso, ahora, estos versículos, son claves, hermanos, hermanas, ahí en Magallot, para que se los aprendan, de memoria, y digan, no, esto es así, vivir eternamente, no se está refiriendo, a no hacer nada, en Gálatas 3.11, nada más anótelo, está también, el justo, por la fe, vivirá, sí, pero vivirá eternamente, pero es que es la fe obediente, de que habla el eterno, ahora, esto que voy a ministrar, no tiene nada que ver, con la sefirot de Kábala, Gesef, J-E-S-E-D, es una palabra hebrea, que significa, bondad, pero más que bondad, es una gracia, es lo que yo hablaba, en un inicio, es, rájen, es misericordia, para que se entienda, para los nuevecitos, es un favor, no merecido, o un favor, inmerecido, y por ello, somos salvos, por la pura gracia, del eterno, por su bondad, porque él es bueno, aleluya, bendito es el Abakadosh, vamos por favor, al Salmo 103, por ejemplo, a ver, yo, me tuve que arrepentir, de mis pecados, me aparte de mis pecados, dije, Yahshua, yo quiero que tú seas, mi Adón, mi Señor, mi todo, yo quiero que tú, mandes en mi vida, renuncio a todo pecado, rompo todas las maldiciones, etcétera, 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 entonces, por su inmensa bondad, él me salva, aleluya, es así, la salvación, no es una salvación barata, como piensa, el cristianismo evangélico, no, sino es, renunciar a los pecados, porque ellos no renuncian a sus pecados, si piensan que son salvos, es el problema, Salmo 103, lo que leíamos, Salmo 103, verso 11, aleluya, si lo tienen amados, porque como la altura de los shamaín, sobre la tierra, engrandeció su rajen, sobre los que le temen, a ver todos, amén, extendió su rajen, para aquellos que no guardan sus mandamientos, no, extendió su rajen, y lo salva, aquellos que guardan el domingo, y no renombre falso, y no se circunciden, y no guardan el Shabbat, no, para los que le tememos, aleluya, ahora vamos al Salmo 118, 118, perdón, vamos para allá, amados Sahín, Salmo 118, verso 8, bendito es el abacadosh, mejor, ¿tienen Salmo 118? 8, mejor es confiar en Yahweh, que confiar en el hombre, a ver todos, amén, ese es el problema, y pongan mucha atención, todos acá y todos allá, por favor, amados Sahín, por eso es importante, que tú, que tú invites a otros, a que se conecten en vivo, van a, vamos a aprender juntos, se van a quitar muchas dudas, y vas a ser bendecido, aleluya, y otros también, amados, mejor es confiar en Yahweh, mejor confiamos en su palabra, y no en una denominación, cuando viene, o sea, por ejemplo, un pastor cristiano, por ejemplo, quiere ser ministrado, yo quiero que usted me ayude, a aprender liberación demoníaca, no, no, para empezar, usted tiene que guardar la Torah, apenas una persona, le habló al hogar, yo se lo pasé a mi esposa, soy pastora cristiana, quiero que el Roe me enseñe, a hacer liberación demoníaca, y entonces ya mi esposa le dijo, no, para empezar, no, hay el título, pastora, y si usted quiere que el Roe, le ministra de liberación demoníaca, usted tiene que guardar el Shabbat, tiene que guardar el Pum, que le cuelga, o sea, hay gente grosera, ¿cómo va a aprender liberación demoníaca, una persona así, si tiene demonios adentro? miren, las denominaciones dicen, no hay que aplaudir, eso ya se los he ministrado, por eso te dije, si tú no, es que yo, yo he invitado por varios pastores cristianos, en aquel tiempo, para ministrar, inclusive ya estando en la Torah, después dijeron, no, ya no vamos a invitar más ese loco, pero bueno, la idea es esta, a ver, viene a, hay una, hay una denominación que dice, no se aplaude, está prohibido aplaudir, ¿dónde está? aquí el sábado 47 dice, batir las palmas, aleluya, viene otro y dice, no, aquí no tocamos instrumentos, no tocamos instrumentos, ni guitarra, aquí dice que hay que exaltarle con platillos, con tambores, con flauta, con salterio, aleluya, te das cuenta, a ver, ¿en quién confían? están siguiendo a un líder, lo más sencillo pues, no se hagan imágenes, y la gente se hace imágenes, te das cuenta, esa es la principal secta, y de ahí salen todas, vamos a proverbios 16 amados, bendito es el abacadús, bendito es el abacadús, proverbios 16, ahora, ¿cómo somos salvos? vamos a ver cómo, por eso dije, que es como bondad, es bondad, es desgracia, es un favor no merecido, proverbios 16, 6, vayan anotando las citas, ustedes después me van a ayudar a administrar, ese tema está siendo filmado y grabado, bendito es el abacadús, si tienen proverbios 16, 6 amados, con rajem, o sea, con compasión, y verdad, que la Torah, se corrige el pecado, y con el temor de Yahweh, los hombres se apartan del mal, a ver, todos el 6, amen, lo primero que se necesita, es el temor a Yahweh, si no hay temor, entonces no hay sabiduría, el principio de la sabiduría, es el temor a Yahweh, proverbios 17, entonces uno se aparta de los pecados, el eterno actúa, el tiene rajem, nosotros conocemos la verdad, y nos salva, aleluya, no es por, como nos pongamos, tenemos que estar bien presentables, pero no es la religiosidad, no, eso no salva, no, eso no salva, lo que es, quien salva es Yahweh, Yahshua, Hamashia mismo, y eso es por su inmensa rajem, vamos por favor, a Deuteronomio, allá, a Deuteronomio 17, alguien dijo, las religiones son el opio del pueblo, y si, es que es como una droga, los tienen, y los tienen, como hipnotizados pues, esa es la palabra más bien, Salmo, perdón, Deuteronomio 17, verso 19, si, amén, aleluya, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh, su elojín, para guardar todas las palabras de esta Torah, y estos estatutos, para ponerlos por obra, a ver todos el 19, amén, Anoten esto, les va a servir amados, anótenlo por favor, el temor a Yahweh, el temor a Yahweh, incluye la observancia de la Torah, lógico, eso es lógico, el temor a Yahweh, incluye la observancia de la Torah, bendito es en la vaca, es que no, no puede decir alguien, no, a ver, pongan atención, a ver, alguien dice, soy Kadosh, soy mesiánico, tengo la circuncisión del corazón, y la circuncisión física, guardo el Shabbat, y voy a una kegila, soy Kadosh, y soy salvo, temes a Yahweh, si, si temo a Yahweh, y porque tienes esa lengua, con la cual haces pedazos a los hermanos, porque difamas a las personas, no teme a Yahweh, no teme a Yahweh, o teme a Yahweh, no, no teme a Yahweh, no, no teme a Yahweh, el temor a Yahweh, incluye, lógico, la observancia de la Torah, a ver, repitan eso, amados preciosos, por favor, entonces, de que le sirve decir, que tiene circuncisión el corazón, y la carne, de que le sirve, que guarde Shabbat, y que guarde, que vaya una kegila, de que le sirve, de nada, no es nada, no es nadie, es temor a Yahweh, es guardar la Torah, eso es lo que cuenta, vamos a Deuteronomio 31, verso 12, aleluya, escucha a Israel, la voz de nuestro logín, y él, él hará, él nos salvará, él nos guardará en la tribulación, él nos rescatará antes de la ira, Deuteronomio 31, verso 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, siempre el mandamiento es oír primero, y aprendan, y teman a Yahweh, sobre ahí en teman, a Yahweh vuestro logín, y cuiden, de cumplir todas las palabras de esta Torah, a ver todos el 12, con gozo, disfrutando la lectura, Amén, Amén, la gente que se sale de una congregación, en Kadosh, estoy hablando a nivel mundial, no sabe lo que hace, porque deja de alimentarse, el papá, la mamá, y pasan a traer a los hijos, mira, ahorita tus hijitos están allá, recibiendo clases de Torah, el diablo es muy astuto, y a Shohamashí le reprenda, los toma rápido con un celular, a los hijos, a los niños pues, y con juegos del diablo, y escenas de pornografía, y rápido, es habilísimo, por lo tanto, bendito es el eterno por tu vida, él siempre será bendito, aleluya, pero que bueno que sigues congregándote, aquí y allá, 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 porque fuera de la congregación, no es lo mismo, pero vamos, hago una aclaración, aquí y allá, o allá y acá, no se retiene a la gente, por nada, porque vamos a retener a una gente rebelde, para que queremos gente rebelde, bueno, ahora vamos a lo que platicábamos, hace ratito, les ministraba yo, Johanan, Juan, Juan 14, Juan 14, el eterno es bueno, amados, es muy bueno, y si seguimos sus mandamientos, él abre las ventanas de los Shamaín, busca primeramente el reino del, del Ojini, y todo será añadido, está, Juan 14, verso 15, 14, verso 15, ¿lo tienen? si me amáis, guardad mis mandamientos, a ver todos, sumen, entonces, eso es todo, guardamos sus mandamientos, porque le amamos, suceden cosas sobrenaturales, suceden cosas sobrenaturales, suceden milagros, el eterno es bueno, la incredulidad es lo peor, es una falta total de adoración a Yahweh, no creerle a él sus promesas, promesas es, es lo peor, es estar condenado, porque no se creen las promesas que hizo para atravesar el Oaxacudis, entonces, todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Oaxacudis, ahora, pongan esto, emunaj, o sea, fe, no solo es creencia, anótenlo tal cual, les va a servir, no solo es creencia, sino, fidelidad, que confía, aleluya, a ver, no solo, la fe no solo es creencia, sino fidelidad, que confía, repitan eso amados, por favor, ahora, hay varones que me han estado hablando por teléfono, me dicen, no le, si entiendo lo que usted me dice, Roe, pero no lo, no le entiendo porque yo, yo fui un adúltero, y empiezan a llorar, y luego dicen, ayúdeme, ¿cómo hago? bueno, ten un auténtico arrepentimiento, y ya, ten un auténtico arrepentimiento, no vuelvas a adulterar, no vuelvas a hacer esto, no vuelvas a hacer el otro, y vive una vida santa, entonces, la cuestión es esta, a ver, no solo se trata de creer, sino de que yo soy fiel, porque él es fiel, y entonces yo confío en él, y que hermoso, yo me atrevo a decir algo, que hermoso que el eterno dijera, yo confío que mi hijo no va, no va a adulterar, yo confío que mi hijo, que hermoso sería oír eso, del abacadosh, pero vamos, quedémonos con la primer parte, tú y yo, tú, 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 amados ajín precios, confiamos en Yahweh, bueno, es una creencia obediente, sí, pero es fidelidad que confía, así como tú varón, ahora entiendes que no hay que adulterar, sales de tu casa, le das un besito a tu esposa, le dices, hasta luego amor, voy a trabajar para traer el sustento, etcétera, no sé, con gozo, aleluya, todo hacerlo con mucha bendición, deja la amargura, eso ya pasó, y decirle, voy a trabajar, etcétera, entonces, ella, tu esposa, qué bonito, que confía en ti, y tú que confies en ella, si es que ella fue la que adulteró, etcétera, ahora, ¿qué no será eso, para lo espiritual, o sea, para el abacadosh, Abba, yo soy fiel a ti, yo soy fiel a ti, y por nada, nada, voy a cambiar tu bendita Torah, aleluya, no voy a cambiar tu Torah, por desviar mis ojos, no voy a cambiar tu Torah, por hacer un negocio, tracalero, chueco, no voy a cambiar tu Torah, por nada, yo te amo, eso es lo que él quiere, y eso es lo que tú necesitas, ahora comprender, si no lo has comprendido, para que estés preparado, para Shabbat, y eso es el eterno, cuando él nos bendice, con sus dones, y por qué no decirlo, nos bendice también, de muchas maneras, pero recuerden, no se ministra aquí, que Yahshua es un cheque en blanco, no, eso no, o que Yahshua es una tarjeta de crédito, vas a traer grandes carros, eso nunca lo hemos ministrado acá, pero que no nos deja sin comer, bendito es él, amén, bendito es el abacadosh, ahora, vamos otra vez al Salmo 119, y entonces, entonces, entonces ahí es donde se habla de fidelidad, aunque lo vimos, para la protección, por la vestimenta, en el escudo de la fe, vamos por favor, al Salmo 119, verso 29 y 30, cuando lo tengan, me dicen un amén, aparta de mí el camino de la mentira, todo lo que ofrece el diablo es mentira, hermanos, la pornografía, un adulterio, todo eso es mentira, y en tu rajen, concédeme tu Torah, escogí, se acuerdan, libre albedrío, yo escogí ser fiel a Yahweh, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, bendito es él, eso es fidelidad, eso es fidelidad, eso es fidelidad, desde ahora vas a ser fiel con el eterno, bendito es el abacadosh, seremos fiel con él, y él nos bendecirá, él nos guardará, no va a pasar nada, oiremos noticias, vamos a empezar a leer noticias dentro de poco, y se va a aumentar la violencia, y se van a aumentar muchas cosas, que ahorita ni sabemos, cómo van a empezar a suceder, pero si sabemos que sucederán, porque están en las profecías, la fidelidad, es lo más hermoso, la confianza pues depositada, si a alguien tú le das unas llaves, y le dices, ten, te dejo las llaves de mi casa, o ten las llaves de mi carro, o sabes que mira, te confío esto, etcétera, eso habla de, que se tiene mucha confianza la persona, eso es lo mejor, fidelidad, 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 ahora, póngale como un subtítulo pequeñito, guardar la Torah, eso es nuestra fe, guardar la Torah, guardar la Torah, eso es nuestra fe, porque estamos hablando de fe, de fe, sí, creer, creer, confiar, es creer, confiar, obedecer, guardar la Torah, esa es nuestra fe, vamos a Tito, capítulo 3, verso 5 al 8, anoten por favor la cita, y ahorita vamos para allá, Tito 3, verso 5 al 8, Tito 3, verso 5 al 8, ¿lo tienen amados? Nos salvó, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su rajen, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación en la Ruaja Kodes, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua Gamashia, nuestro Mashiach, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser heredreos, conforme a la esperanza de la vida eterna, palabra fiel es esta, la Torah, y en estas cosas quiero que insistas, que insistas, perdón, con firmeza, para que los que no creen en el ojín, procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, aleluya, ahora fíjate, mucha gente lo encuentra, y después lo deja, no, tú no, tú no, no, no seas insensato, ni tú ni yo vamos a ser insensatos, vamos a seguir en la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, marca el Eterno vestirnos recatadamente, nos vestiremos siempre recatadamente, aleluya, marca el Eterno que guardemos su Shabbat, lo vamos a venir a guardar este Shabbat, con más fuerza todavía, ¿cómo andas de ánimo? te faltan vitaminas amado, aleluya, si vamos a venir con más ánimo, pero si un demonio ahorita te está susurrando, yo lo sujeto, lo he hecho fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, que te esté poniendo ideas, de mejor ver un celular con pornografía, de algunas asquerosidades, yo sujeto a todo eso, lo he hecho fuera en el nombre de Yahshua Mashiach, pero depende de ti, porque dice el salmista David, el rey David, escogí, que si tenemos libre albedrío, entonces escoge la verdad, aleluya, eso te conviene amado, eso te conviene, eso nos conviene, vamos a primera de Juan, primera de Yohanan, hay tiempo todavía, primera de Yohanan, primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 7, tú dirás, ya todo eso me lo sé, bueno, entonces lo practicas, realmente practicamos la Torah, hacemos Torah, o somos religiosos, nada más de afuera, de los dientes para afuera, para que nos vean, que tanto religiosos somos, que nos ponemos el Talila, la mitpajal, la falda larga, las mujeres, eso es importante, claro que sí, pero lo importante es el corazón, o sea que el Eterno nos diga, sepulcros blanqueados, mejor guardamos Torah, toda, primera de Juan, 2, verso 3 al 7, y en eso sabemos, que nosotros le conocemos, y guardamos sus mandamientos, a ver el 3, o men, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Elohim, se ha perfeccionado, por eso sabemos, que estamos en él, y mira como dice, perfeccionado, en el amor, el que dice, que permanece en él, el 6, debe andar como el anduvo, aleluya, ajín, no os escribo, un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido, desde el principio, este mandamiento antiguo, es la palabra, que habéis oído, desde el principio, bendito es el abacados, entonces realmente, si nosotros decimos, si yo conozco, quien es Yahshua, Hamashia, si pero, le amamos, si, entonces debemos de andar, como el anduvo, el es nuestro, Mashiach, el es nuestro, nuestro, nuestro perfecto ejemplo, a seguir, vamos a la carta de Jacob, de Santiago, es que, si no se vuelve palabra, repetitiva, y eso no lo quiere el eterno, Santiago 2, Aleluya, él es bueno, él es muy bueno, Santiago 2, verso 14, si lo tienen, amados ajín, o ajín míos, dice de que aprovechar, si alguno dice, que tiene fe, y no tiene obras, podrá la fe salvarle, pero si un hermano, o hermana, están desnudos, y tienen sed de mantenimiento, de cada día, y alguno de vosotros, le dice, id en paz, calentaos, y saciaos, pero no le de, no le dais, las cosas que son necesarias, para el cuerpo, de que aprovecha, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe, por mis obras, en pocas palabras, aquí está hablando, de que debemos demostrar, que tenemos fe en él, en Yahweh, Yahshua, Mashiach, pero actuando, ahora, que hacemos en esta congregación, acaso hacemos esto, en esta congregación, sí, sí, sí se hace en esta congregación, cuando alguien necesita, y pierde su trabajo, y no tiene, y se le tiene que ayudar, se le ayuda, se le ayuda, y rápido, entonces, estamos cumpliendo esto, sí, bendito es el abacadosh, bendito es el abacadosh, y hay testigos de ellos, es decir, de cómo se emplea el dinero, ahora, anoten un subtítulo pequeñito, hay recompensas, hay recompensas, por guardar, la Torah, hay recompensas, por guardar la Torah, claro que sí hay recompensas, claro que sí hay recompensas, por guardar la Torah, muchas recompensas, aleluya, ahora, vamos otra vez a la carta de Tito, 3.8, si lo tienen amados, hay recompensas, por guardar la Torah, sí, tienen Tito 3.8, palabra fiel es esta, y en estas cosas, quiero que insistas, con firmeza, está hablando Shaul, está escribiendo Shaul a Tito, para que los que creen en el ojín, procuren ocuparse, en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles, subraya útiles a los hombres, ahora, anoten esto amados, por lo tanto, es útil, y si es útil, me bendice, ¿cómo es eso? a ver, ¿cómo se puede explicar eso? mira, cuando está explicando aquí, estas cosas son buenas, y útiles, a los hombres, útil, a ver, voy a, no se trata aquí de, mercadería, no, 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 esta, esta botella, de plástico, es útil para retener el agua, tú pones un negocio, para, para tener utilidades, que es ganancia, es así, es así, bueno, a eso se refiere aquí, mira, estas cosas son buenas, y útiles, a los hombres, o sea, se hacen obras buenas, guardando la Torah, creyendo que Yahshu es el Mashiach, lógico, y entonces, el eterno, bendito es su nombre, nos bendice, sí, a ver, estas cosas son buenas, y útiles, a los hombres, es que si se lea así, nada más la frase, no se le va a darle el significado, porque, estas son cosas, dice, estas cosas son buenas, sí, hacer los mandamientos, es de utilidad, claro que sí, porque el eterno te bendice, ese sería el resumen, si lo anotaron la idea, si lo anotaron, es útil, y si es útil, me bendice, hará prosperar todo tu camino, y todo te saldrá bien, ¿está? entonces es porque así es, entonces es útil, no guardamos la Torah para ser bendecidos, sino para agradar a Yahweh, por temor a Yahweh, pero Él nos bendice, y ese es útil, esa situación es útil, ¿cuál acción? esa situación de accionar, guardando los mandamientos, nos bendice, no te va a faltar el pan, ni el agua, ni a ti, ni a tus hijos, aleluya, el problema es que no se guarda bien la Torah, se guarda a medias, entonces a medias no sirve, tenemos que consagrarnos totalmente al eterno, vamos, estamos, estoy dando una explicación de, un pequeño subtítulo, hay recompensas por guardar la Torah, ¿lo anotaron? vamos al Salmo 19, Salmo 19, bendito es el abacado, los amados, Salmo 19, Salmo 19, ¿de qué se trata al venir a la congregación? en primer lugar, de que te arrepentieras de tus pecados, y te salvaras, Yahshua te salvara, y de que te vaya bien en la vida, porque no, no nos hacemos, lo que queremos, y es que es la intención del eterno, que nos vaya bien en la vida, y entonces comerás, y te alegrarás, que tremendo, ¿no? o dice que estaremos sin comer, no, no dice eso, porque algunos han confundido, que yo hablo, sobre que, no debe de haber pobres, pobres siempre los va a ver, y tenemos que ayudarlos, pero un holgazán, que se ponga a trabajar, ¿es así? entonces, a ver, Salmo 19, verso 7, la Torah es perfecta, que convierte el alma, ahí está ya un beneficio, convierte tu alma, y entonces te salva, convierte el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, es fiel, ¿recuerdas la fidelidad que confía? ¿sí? que hace sabio al sencillo, a ver, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, entonces te convirtió, el eterno, el testimonio de Yahweh es fiel, fidelidad que confía, tú tienes que tener al eterno, que hace sabio al sencillo, entonces estas cosas, las escondiste de los sabios, y entendidos, y las has dado a los humildes, porque así te plació, Abba, así dijo Yahshua Mashiach, entonces, el eterno permitió, que esas cosas llegaran a los sabios, mira aquí hay hermanos, que cuando termina el Shabbat, o sea el Erev Shabbat del viernes, se van caminando, se van caminando a su casa, viven aquí a varias cuadras, pues se van caminando, está oscuro, etcétera, pero van guardados por los ángeles, benditos Yahshua Mashiach, y se van con más gozo, que muchos que traían un buen carro, tremendo, es así, bendito es el Eterno, entonces, anota esto, él, Yahweh, Yahshua, restauró mi alma, eso es lo más importante, él restauró mi alma, ahora, dije que, él, si es útil, entonces, es que me bendice, porque nos bendice mucho, guardando la Torah, es que está, son palabras del Eterno, no son palabras mías, le dijo a Yahshua, guarda la Torah, que me hicieron un Moshe, te enseño, y no te desvíes, ni a la derecha, ni izquierda, ni a la izquierda, ni a la izquierda, y harás prosperar todo tu camino, y todo te saldrá bien, aleluya, ahora, te invito, hay que orar, ayunar, clamar, gemir de madrugada, levantarse temprano, para ir a trabajar, y hacerlo, bien, los que tenemos una profesión, un oficio, hacerlo bien, y hacerlo con gusto, porque si a mí me encontraran, con una cara, de amargado los pacientes, de esos hombres, se buscan otro médico, y tú que vendes, tienes que, no ser un actor, no, 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 es que cuando nace uno de nuevo, el eterno nos transforma, acabamos de ver que nos convierte el alma, aleluya, entonces, si, si tú vas lleno de racones, lleno de bendición, y tú ofreces un producto, X o Z, o te dedicas a cualquier otra cosa, vas a tener bendición, aleluya, vas a tener bendición, vas a tener mucha bendición, pero, la situación es esa, cambiar nuestra actitud, de acuerdo, ahora, pasamos a otro punto, y voy terminando, esto es para los que son maestros de Torah, ruanín, pastores, saquerín, ancianos, fieles, eh, congregantes, es más, cualquier congregante, que enseña a otro, ya tiene mucha bendición, los que guardan, anoten, los que guardan la Torah, y la enseñan a otros, serán llamados grandes, en el reino de los cielos, lo estoy diciendo así, por los nuevecitos, los que guardan la Torah, y la enseñan a otros, serán llamados grandes, en el reino de los cielos, bendito es el, ahora, tú que te dedicas a administrar Torah, yo que me dedico a administrar Torah, con el simple hecho de guardar la Torah, creyendo en Yahshua HaMashiach, guardando bien la santidad, Él nos salva, es así, bueno, pero si el Eterno nos dio dones, talentos diversos, o nos llamó como maestros, como evangelistas, como profetas, según los dones que cada quien tenga, y los empleamos, entonces, tú serás llamado grande, en el reino de los cielos, aleluya, aleluya, pero si alguien, se guarda eso, para sí, es un egoísta, y entonces, llegará el Adón, Yahshua HaMashiach, y dirá, ¿qué hiciste con el talento que te di? Lo enterré, siervo inútil, no pudiste haber puesto ese talento, ese dinero, en el banco, y yo recibir siquiera los intereses, y entonces, quítenle a ese, y denle al que tiene más, así está, entonces, empleemos todo lo que el Eterno nos dio, aleluya, muchos, me han dicho, desde hace tiempo, desde hace años, oiga doctor, ¿qué necesidad tiene usted de estar, y gente que estuvo, inclusive, acá, ¿qué necesidad tiene usted de aguantar a tantos rebeldes? ¿qué necesidad tiene usted? va usted a su consultorio, sí, pues ya estuve en mi consultorio, estoy en mi consultorio, pero a mí me gusta enseñar Torah, porque eso me puso el Eterno, y se acabó, aleluya, ¿qué cuentas? además no lo hago, porque ¿qué cuentas voy a entregar con el Eterno? lo hago porque le amo, pero ciertamente, cualquiera diría, pero ¿qué necesidad tengo yo, de estar soportando tantas groserías, y rebeldes, y majaderías? no tengo ninguna necesidad, pero amo a Yahweh, aleluya, bueno, los maestros de escuelita, ¿qué necesidad tienen de aguantar? a veces a los chiquitines, rebeldes, o groseros, no tienen ninguna necesidad, pero lo hacen por amor a Yahweh, aleluya, los hermanos que están en el talento, con el calor, etcétera, etcétera, ¿qué necesidad tienen? nada, pero aman a Yahweh, aman la obra de Yahweh, quieren que haya más discos, para repartir, y más tarjetas, y por cierto, ya mandamos a hacer más tarjetas, y se están maquilando más discos, bendito es el abacadosh, aleluya, entonces, a ver, analiza, tú sabes Torah, pero no le has querido entrar, porque dices, no, pero como en Mateo 5, 17, eso dijo Yahshua, jamás ya anoten la cita, no vamos a ir para allá, los que enseñan, la otra vez serán llamados grandes, en el reino de los cielos, bendito es el abacadosh, vamos a terminar con estas citas, vamos a Romanos, bendito es el abacadosh, vamos a Romanos 1, perdón, Romanos 6, Romanos 6, y vamos a leer, esto ya lo leímos, pero vamos a repasarlo, Romanos 6, verso 1 y 2, ¿lo tienen el 1 y el 2? ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde? Ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver todos, el 1 y el 2, Amén. Ahora, anoten esto, la única manera de saber, lo que es pecado, es mediante la Torah, la única manera de saber, lo que es pecado, es mediante la Torah, y vamos ahí adelantito, Romanos 7, 7, si no hubiera Torah, no sabríamos lo que es pecado, ¿verdad? No robarás, no adulterarás, no harás imágenes, etcétera, bendito es el abacadosh, por sus mandamientos, Romanos 7, 7, ¿lo tienen amados? ¿Qué diremos pues? La Torah es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la Torah, porque tampoco conociera, la codicia, si la Torah no dijera, no codiciarás, a ver todos, el 7, Amén. Ahora, terminamos con esto, anótenlo, el hecho de que somos salvos, por fe, el hecho de que somos salvos, por fe, esto va a servir mucho a los nuevecitos, el hecho de que somos salvos, por fe, es precisamente la razón, por la que debemos observar la razón, por la que debemos observar la Torah, Aleluya, 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 ahora vamos a otra cita, pero ya la vimos, vamos a para, 1 Juan 2, 3, cuando tengan 1 Juan 2, 3, por eso guardamos Torah, por eso es el Shabbat, por eso vamos a hacer una gran fiesta de Shabbat para el Eterno, por eso vas a ser bendecido, y muchos van a recibir dones del Oaxacodes, Aleluya, es que tienes que darle, el verdadero significado de la fiesta, vamos a venir a ofrecer el trigo, bendito es el Abacadus, 1 Juan 2, 3, y en esto conocemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, entonces yo lo conozco, yo le amo, guardo sus mandamientos de Yahweh, y entonces él me salva, y con este terminamos, vamos a Juan, bendito es Yahweh, amados, Juan 14, Juan 14, verso 15, y terminamos, si me amáis, guardad mis mandamientos, mira, como ha de haber dicho esto el Abacadus, es el Eterno, si me amáis, guardad mis mandamientos, ahora alguien que chismea, que difama, que no, no le ama, está perdido, está en tinieblas y va rumbo al infierno, eso es lo grave del asunto, si me amáis, guardad mis mandamientos, no hablarás falso testimonio contra tu hermano, no codiciarás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, y esos son los diez mil votos, y hay todos los demás, guardarás el Shabbat, guarda mis fiestas, si me amáis, guardas mis mandamientos, a ver, que gana el Eterno, además, no contesten, a ver, amados, que gana el Eterno, con que guardemos nosotros el Shabbat, los que ganamos somos nosotros, él no necesita nada nuestro, y me harán esta fiesta, y estarás alegre, alegre, nos conviene estar a todos, porque nos mantiene sanos, y como la fiesta de Hamadza, y entrar y salir, y gozarse con los hermanos, ¿qué gana el Eterno? a ver, ahora si contesten, toda la verdad, ¿gana el Eterno algo? no, el hecho de que tú le exaltes, él demanda adoradores, eso sí, ahora, el hecho, fíjate muy bien, porque vamos a ver más cosas profundas de la Torah, dentro de ocho días, si el Eterno lo permite, a ver, el hecho de que tú le adores, a él lo hace más grande, no, tampoco, entonces, tú y yo, hoy, le adoramos, le exaltamos, viniendo a, a su casa de oración, que levantó aquí, bendito es el Abacadosh, porque aquí está su Sheinah, aleluya, entonces, ¿qué gana él, con que traigamos frutas, acaso él se las come? no eres tú el que acabas todo embarrado de sandía y de, o sea, ¿qué gana él? pero nosotros sí ganamos mucho, y hoy le exaltamos, aleluya.